Legarreta lanza advertencia a Wendy La conductora Andrea Legarreta es una figura muy querida en la televisión mexicana. Su carisma y talento la han convertido en una de las presentadoras más reconocidas del país. Sin embargo, en esta ocasión ha dado de qué hablar y no por su exitosa carrera, sino por su exagerada reacción ante la expulsión de Paul Stanley del reality show. Durante la emisión de un programa matutino en Televisa, Andrea no pudo contener sus comentarios sarcásticos sobre la salida de Paul. Consideró que esta situación fue una bendición para él, ya que así dejaba de estar en un ambiente muy tóxico. Si bien expresar opiniones es algo natural, es importante hacerlo con respeto y consideración hacia los demás. Pero eso no fue todo. La conductora también aprovechó para enviar una advertencia a Wendy Guevara, una de las participantes más destacadas del exitoso reality show. Andrea deseó que el equipo de Wendy se mantuviera unido, ya que podrían enfrentar la necesidad de separarse en algún momento. En competencias como estas, los equipos a menudo se ven obligados a enfrentarse entre sí y es natural que cada uno luche por su propia victoria. Le Guerreta incluso mencionó que espera que los integrantes del equipo no se den cuenta de las fortalezas que posee Wendy Guevara. Al parecer, Wendy cuenta con habilidades especiales que podrían ponerle en ventaja, y Andrea considera que si los demás concursantes se percatan de ello, intentarán eliminarla del programa. En estos shows de competencia, donde todos buscan destacar y sobresalir, es común que exista cierta rivalidad entre los participantes. Pero más allá de los comentarios en televisión, Andrea decidió mostrar su apoyo a Wendy Guevara a través de las redes sociales. En sus historias de Instagram, la conductora dedicó unas palabras de aliento a la influencer. Recordó que es auténtica y sincera, y que merece ganar, a pesar de aquellos que la utilizan con otros fines. Este gesto demuestra que, más allá de las diferencias en un programa de televisión, existe un lado humano y solidario en Andrea Le Guerreta. La reacción de Andrea Le Guerreta ha generado controversia entre el público y los seguidores del programa. Algunos la han criticado por sus comentarios sarcásticos y su advertencia a Wendy, considerando que fue una actitud bastante exagerada. Sin embargo, otros la han defendido, argumentando que es normal tener opiniones fuertes en un programa de televisión y que es importante expresarlas. En última instancia, es esencial recordar que cada persona tiene derecho a expresar su opinión y que es normal que existan opiniones diferentes en un programa de entretenimiento como este reality show. Pero lo importante es hacerlo de manera respetuosa y evitar caer en confrontaciones innecesarias. ¿O no? En este tipo de programas es común que surjan rivalidades y tensiones entre los participantes, pero también podemos encontrar gestos de apoyo y solidaridad como los de Andrea hacia Wendy. En conclusión, Andrea Le Guerreta, reconocida conductora de televisión, ha generado esta controversia por su reacción ante la expulsión de Paul Stanley y su advertencia a Wendy Guevara.